Y hola mi nombre es Safur y estamos en Fortnite Battle Royale Esta vez vamos a hacer un spoiler de la próxima actualización Que es nada más y nada menos que la pistola con silenciador Una pareja perfecta del arbusto Ya que los enemigos no nos verán ni nos oirán Así que ya pueden venir que tendremos esta pistola para darles muy duro Si ya era algo digamos chetada su fusil en cuanto a que no se escuchaba Pero la verdad es que el arma no la cogíamos casi nadie Porque era muy mala En cuanto daño vamos a flipar con esta pistola Porque es una chetada increíble para esconderte en un arbusto Campear y matar sin que te vean ni te oigan Y hay algo especial que va a tener este arma que no tenía el subfusil Y es posiblemente que tenga muchísimo más daño que el subfusil Y que sea una auténtica mata enemigos silenciosamente Así que la veremos en la próxima semana Seguramente salga el martes como es habitual Darle me gusta al vídeo para apoyarme Y dejar en los comentarios que os ha parecido Os dejo con este vídeo Está aquí, está aquí En la puerta Le he visto Mírala Mírale Se va, se va, se va Vamos a matar la pico Vamos a matar la pico Si no tiene nada No, no Déjamelo, déjamelo, déjamelo Déjamelo que quiero subir de nivel Pero no que le he quitado yo todo Cabrón La había bajado yo toda la vida El cabrón me venía de cunquillas a matarme Espera, espera, que le voy a hacer una cosa Lauti, ¿sigues teniendo a uno? No, se fue Mira lo que le voy a hacer Shofu Habrá sido el tío ese, el rubio Shofu, mira lo que le voy a hacer Oh, mira, Lauti Lo estoy haciendo por ti, eh Mira Ahí salgo, ahí salgo Ahora, míralo, ahí lo tiene En el directo lo ves Mira el directo Que te va a gustar Pobre tío, déjalo tranquilo Eh, me disparan No sé de dónde, pero me estaban disparando De la izquierda, sí, sintió ¿Dónde? Los tiros escuchaban de la izquierda Sí, pero hay quien sea no me ha dado O sea, que es un poco malillo, eh No tengo rifle, eh Eso también os lo digo Tengo su fusil nomás Escucharon de por acá los tiros ¿Qué te ha gustado como he vengado Que te diera pico ese, Lauti? Claro Sí Lo sé, Guillermo, lo sé Encantado de teneros por aquí Otro día más Acá los tengo ¿Dónde? Acá, vení luego, vengan, ayúdeme Acá están Sí, sí, sí ¿Lo ven en la casa? Sí, sí, los veo Espera, que te voy a granalar No disparéis Que no nos habían visto Sí, me habían visto a mí Eh, detrás, detrás, detrás Madre, madre, madre Detrás tú Detrás tengo gente, eh Estoy muy tocado Vienen, vienen Ojo, ojo Ayuda, ayuda, ayuda Voy, 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 voy No, madre mía Me remata, eh Ay, no llego Tío, que Hombre, ¿qué vais a llegar? ¿Se os estoy diciendo detrás y cheguís ahí? Normal, teníamos dos Aquí ¿Se va para arriba? Eh, está aquí arriba Muerto ¿Lo mataron? Sí Lo maté ¿A quién se le da bien el sniper? A mí, a mí A los otros les hice Todo, eh A los dos Pillándole por la pala ¿Me dejas que me dé el sniper a mí? Sí, sí Pero no le puedo hablar por el juego Haciendo lo que ha dicho Shofur antes Que teniendo lo del Epic Games en el ordenador Díganle por el chat de Fortnite que me lo dé a mí Sí, porque yo no puedo hablar por el chat de Fortnite que se movió Dáselo a Lauti Que lo quiere Gracias, Shofur Oh, encima de este que está resarpado O sea, el automático Y... El legendario ¿Tenís mini escudos o algo? No, ¿verdad? Yo no Yo me voy a ir arriba porque tengo franco Yo es que no podía hacer más, Lou Tenía que matar a esos dos Si no me mataba Ya, ya, ya No sé qué caigas, hijo ¿Qué haces ahí arriba? A ver si esto está looteado Esto está sin lootear, creo Mentira Está recontra looteado Acá hay unas vendas, mira Solearon las vendas Para mí A ver si no lootearon en este lugarcito Que nunca lo lootearon Esa que hay arma No, mira Está sin lootear Ahora después de esta partida Entra Otro suscriptor más Sofor Dime Si estuvís acá arriba Tienes un chaleco de 50 Uno de los Sí, voy De los dos Si te dije que Al pedo ¿Qué te dice? No se ha cortado nada Abre empollo Necesito balas medianas No, voy bien Gracias Decile Decile que yo tampoco Quiero Pues a mí no me ha salido Pues a mí no me ha salido Nada de ello ¿Y Sofor No subís a buscar el chaleco? Estoy subiendo Muy larga la escalera ¿Dónde está? Aquí entro Yo tengo 100 Bren, pollo Sí, sí, sí Guillermo Si te he dicho Hace un momento Que sí puedes Lo que tienes que agregarme Desde un Epic Games De... En el ordenador Esa rampa Es un culo ahí, eh Si no ponéis Una barrera adelante Ahora sí ¿Quién fue ese? Ah, Sofor O a lo mejor Que se ha laggeado Un momento Mi conexión Hombre, pollo Pero tampoco pasa nada Mierda Gente Le voy a tirar Porque está muy lejos Para la M4 Oh, le pegué Eh, aquí hay Escopeta azul Táctica Sofor Veo gente en 105 Al lado del granero Le pegué un tiro de Franco Está retocado 105 Vale Voy Al lado del granero O al lado del establo Tiene compañero En el molino ese Que hay Vale Sí, sí, sí Te ha aceptado Anthony No los veo No los veo Están ahí Al lado del molino ese Están, eh Me están tirando con Franco Y todo Vale Ahí están ¿Los ven? Hasta una construcción Se hicieron Muerto uno Bueno, moría Eh, aquí dejo Dejo M4 En el suelo Agarren las balas de Franco Y traiganlas si pueden O voy así a ustedes Vente, vente Vente, vente Hace aquí Si quieres Ok, ok Sí, sí Voy Me quedé sin bala de Franco Te pegué dos tiros a uno Eh, Snyder ¿No tienes mini escudos? Ninguno Eh, Pelayo No eres primo mío, eh O sea, no te inventas cosas Para subir De esos cristales ¿El qué? Dime Los dos que mataste ¿No tenían? Eh, no No tenían Sí, a ver si vamos subiendo Por empollo Dime Balas de Franco Dame Eh, balas de Franco Vale Tengo un montón Y dale a la Snyder Si le que me de Si no le puedo hablar Ay, le quiero hablar El Snyder No puede Pero necesitas más Con eso ya tienes mucho, ¿no? Sí, pero Es el automático No, sí Maté a todos Eh, ¿dónde vamos? Vamos a ir a un sitio A ver si encuentro algo mejor acá Vamos a ir abajo Que seguramente abajo No hayan looteado Lou Dime ¿Estás espectando vos? Sí Aquí que está diciendo Un Un personaje Que es mi primo segundo Así por la cara ¿Sabes? Está diciendo Soy el primo del Lou Suscribiros Quiero llegar a 100 Eh, dale los miniscudos A Sofur Siléncialo, pues No tengo, no tengo espacio Sofur, acá tenés miniscudos Eh, vale Eh, Sofur, toma Pues estoy lejos Bueno, vamos con él Vamos con él Espérate Voy, voy, voy Voy a ir para allá Ah, sí Tienes que venir igual Tienes que venir igual Estaba mirando a ver si había compres Tienes que venir igual Nada Nos podemos quedar acá Todos Nos han looteado todos O sea que Voy para allá Saludos Eh Botiquín nos llevas, ¿no? N60 Saludos Temati Ok, no dispares Para No sacar Vale, nos han visto Nos han visto Dispara si quieres Eso ha sido buena Abre en pollo Le dice uno Eres Tú eres primo del perro ¿Dónde estaban los escudos, Lauti? ¿Los tiene Koso? Eh, dame escudos Schneider Pero Que vale Que podré ser El hijo de quien tú quieras Pero que yo no sé quién eres Que yo no tengo ningún primo Que se llame Jaime Gente detrás Gente detrás Oh, me la han liado, tío Muerto uno Sofur Acá está el otro Cuando lanzara nada Schneider, lo niñé ¿Qué hace, Schneider? Se quedó duro Cuidado con las bolas, eh Cuidado con las bolas Que te están tirando ¡No! ¡Hostia! ¡Lol! Me cayó una delante, tío ¡Está rebotado! Me cuentó Lo que te dice Ére o